Giovanna Bañuelos de la Torre, comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo, expuso que las diferencias al interior del Partido de la Revolución Democrática y las decisiones que han tomado en conjunto con el Partido Acción Nacional favorecen a su partido. En conferencia de prensa, señaló que muchos actores con perfiles no solamente competitivos, sino ganadores, fueron excluidos de las candidaturas del PRD, lo que es favorecedor para el PT al ser ambos partidos de izquierda. Sin duda porque hay una coincidencia ideológica con los partidos de izquierda y porque el Partido del Trabajo no va en coalición, no ha cerrado su proceso interno de inscripción de candidaturas, estaremos incluso de aquí hasta el proceso constitucional procesando candidaturas y hemos sentido las definiciones que se han tomado en el PAN y en el PRD de una manera que impacten positivo para el Partido del Trabajo, porque muchos actores importantes que tenían un perfil no solo competitivo, sino ganador de esta coalición, pues han sido excluidos de la definición de las candidaturas y han tenido a bien buscar a nuestro instituto político para poder cobijar esas aspiraciones. Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos los actores de los partidos políticos, incluyendo los del PRI, que muchos de ellos también se han acercado como consecuencia de las definiciones que se han dado en su instituto político. En otro orden de ideas, informó que en la Asamblea Nacional del PT, celebrada el pasado miércoles, se logró acreditar seis candidaturas de unidad a diputaciones y 21 presidencias municipales. Esto es el distrito sexto de Fresnillo, al distrito octavo de Ojo Caliente, Nochistlán de Mejía, Ojo Caliente, Pánuco, Río Grande, Tepechitlán, Villa de Cos, Villa González Ortega y Villa Hidalgo. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pessi, NTR Televisión.